¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¡Yo soy Frank! ¡Bienvenidos a Leyenda Z! Bueno, el día de hoy les traemos un vídeo un poco extraño. Bueno, la verdad es que estamos algo impactados. No hay mucho contenido. Para empezar, no hay contenido. Así de fácil. No hay contenido, no hay nada que hacer. Las misiones diarias están súper sencillas. Pero, pero, al parecer Bandai dijo, Wey, ¿qué hacemos? Si no hay nada que hacer en el juego, ¿qué hacemos? ¡Ah! ¡Ah! Bien fácil, ¿no? Vamos a empezar a dar tickets para el quinto aniversario. Y empezaron, y metieron, metieron misiones, o sea, metieron misiones larguísimas para los tickets del aniversario. Digo, obviamente, está bien, ¿no? Está bien. Una cosa es que quieran, me imagino, ¿no? Me imagino yo, que ellos lo que quieren es, ese es el build-up acá, así, preparar al público, que diga, ¡Oh! Ya viene el quinto aniversario, ya viene el quinto aniversario, y tú estás muy emocionado. ¿Y cómo, chingadas madres, nos vamos a emocionar? A ver, ustedes díganme, ¿cómo nos vamos a emocionar si nos metieron a Bills antes del aniversario? ¿Neta? ¿Neta, cabrones? Eso, digo, perdón, perdón, perdón. Pero esas son mamadas. Porque, o sea, lo único, lo único que quieren es que nos acabemos nuestras piedras antes del aniversario. Goku Ultra Instinto LR, Bills, ¿qué les pasa? Neta, neta, ¿qué les pasa? Así no se puede. Perdón, pero así, 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 así no se puede. Yo, honestamente, la verdad, sí se me hizo una jalada. Porque, o sea, perdón, en Japón, Bills salió después. Fue después del aniversario. No antes, no antes. Entonces, necesitas ahorrar piedras para que llegues al aniversario con piedras, te dan más piedras, gastas más piedras y luego viene Bills. Pero, pues, bueno, aquí no, ¿verdad? Aquí, así, miren, miren, miren nada más esto. Miren la pantalla, mírenla. Aquí dice, ahí viene Bills. Ahí viene Bills. Sale, al parecer, según tengo entendido, al parecer, así, hoy, a partir de hoy viernes estaremos hablando en dos días, calculo yo. O sea, sé por ahí del domingo. Tal vez el lunes. No lo sé. No lo sé bien. Porque, si no mal recuerdo, todavía no viene la fecha. Ah, sí, sí, ya viene la fecha. Ah, ya actualizaron la fecha. Gracias. A chingar. ¿A partir del 4 de junio? Pues eso fue ayer. Y entonces... Y entonces... Ah, no, ya, 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 ya terminé el error. Perdonen mi estupidez. Dice aquí. Nota. El evento del séptimo, del dios de la destrucción del séptimo universo, no estará disponible. Porque le van a hacer preparaciones para el nuevo escenario. El periodo de preparación empieza el jueves 4 de junio. Ah, caray. Ah, caray. Ok. Entonces, bueno, ya no va a estar ese pinche evento ahorita. En estos momentos que ya es viernes, ¿no? Es viernes. Perdonen. Estoy grabando esto a una hora muy alta de la madrugada. Para quien quiere saber, 4 y media de la mañana. Pero, este, bueno, entonces viene Bills, ¿no? Viene Bills. Viene la nueva historia. Bueno, no viene la nueva historia. Es la misma historia, pero... Pero... Pues ya. Mejorada, ¿no? Ya van a agregar un nuevo Goku, al parecer. Nuevo Goku. Que va a tener un Dokkan Awakened. Que va a tener otro Dokkan Awakened. Eso está padre. Entonces, este free to play se ve cool. Este, vamos a necesitar personajes de... De este... ¿Cómo se llama? De Realm of Gods. O sea, el Reino de los Dioses. Y bueno. Pero, honestamente, son chingaderos. Entonces, yo creo que, como aquí dice, que faltan dos días para que reseten la tiendita de Pilaf, yo calculo que en dos días ya estará el evento disponible. Será domingo o lunes. Eso nada más a que sea lunes, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno. Volviendo al tema principal. Los tickets para el quinto aniversario. Los tickets para el quinto aniversario. La verdad. O sea, son mis... O sea, honestamente, me saqué un chingo de pedo cuando dice aquí. Entra al juego por 25 días en total. Yo sé. ¡A la madre, güey! O sea, de verdad, no están dando tickets para... Para allá. O sea, como para después. Después, después, la misión más difícil, digamos así, es que tienes que gastar 1,555 de estamina. ¿No? Está casual. Está... La verdad es que para los que tenemos 200 de estamina, chingarnos 1,555 no está tan pesado. ¿No? Pero bueno. Si tienes poquita estamina, sí puede ser un poco pesado. Este... Pasar escenarios 55 veces usando solamente superataques. Pasar escenarios... Ah, es que había otros. ¿Qué eran? Que tienes que usar items de ayuda, support items, 15 veces, 10 veces y 5 veces. Tienes que hacer entrenamientos 55 veces. Y había otros que estaban bastante, bastante sencillos, que honestamente ya no los recuerdo. Ya tengo los tickets. Pero bueno, el chiste es que nos están dando 2, 7 y 7, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 23, y 30. Y los que ya tenemos acá, 30 y 10, 40. 40 tickets para el quinto aniversario, que son estos de aquí. 40 tickets para el quinto aniversario. De ahí seguramente más acercado al aniversario nos van a dar otros 10 para que sean los 50 tickets. Y de ahí ya dentro del aniversario nos van a dar los otros 5. No me acuerdo en Japón si fue para la segunda parte del aniversario o fue para la primera. Pero bueno, el chiste es que sí te los da todos. Y puedes hacer tu super summon de 55 tickets para tener 55 personajes incluyendo un LR. Entonces está bastante bien. La verdad es un bonito regalo. Y yo espero que aparte, aparte de estos 55 maravillosos tickets, nos regalen tickets para Wuggette y Vegito. Honestamente, así como normalmente le hacen de Ah, gastaste tantas piedras a lo largo del año, te tocan tantos tickets. ¿No? Ah, no, pues está chingón, está chingón. Yo espero pase eso, porque si no, pues se las van a ver conmigo. Honestamente. Se las van a ver conmigo porque se me hacen, se pasan, se pasan de lanza. Y bueno, entonces vamos a estar, o sea, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar muy preparados para el aniversario. Va a estar, yo creo que va a estar muy, muy, muy divertido. Ah, mira, aquí viene lo de los tickets. Tecatán. Como no había leído nada, eh. Cubas. No había leído nada. Ahí está. Usa Support Item 5 veces, 10 veces, 15 veces. Haz entrenamiento 55 veces. Este. Haz los stages usando solo superataques 55 veces. Activa 255 caminitos en el, en el Heedle Potential. Consume 1555 de estamina. Y haz login por 25 días. Bueno, eso es, ¿no? Y si son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7 por 5, 35, y 5, 40. Sí, 40 tickets. 40 super tickets que nos van a servir. Esperemos para después. Basic 1. ¿Qué es esto? A ver, espérense. Nótese que no lo había leído antes. No estoy haciendo tiempo, eh. No, no, no. No lo había leído antes. Entonces, dice, son los 55 tickets de los summons especiales, bla, 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 para que puedas hacer tus super summons de 55 personajes. Padrísimo. Este, empieza el 1 de junio, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este. La versión básica, Advanced Mission, 31 al 29. Limited Time, Mission Completed. Bueno. El chiste es que hay que sacar los tickets, ¿no? Porque si no, no vamos a poder hacer el multi-summon de 55. Entonces, este, pues, chicos, a hacer todo eso. A gastar stamina, a hacer entrenamiento, a recomendación, así como yo lo estoy haciendo de esta manera. Normalmente hago un entrenamiento diario, porque, pues, son misiones diarias y demás, pero como son 55 y de aquí a allá son 25, bla, 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 y lo quiero sacar ya de una vez. Yo lo que estoy haciendo, así de sencillo, eh. Así, así de sencillo. Ahí les va. Agárrense un personaje. El que no tengan full. Agarran así. Un item y achingan a su madre. Y vámonos. Muy bien. Y agarran otro item. Y entrenar. Y ya. Realmente no tienen mucho que hacer. No está complicado. Y así de hecho ya como 25 por lo menos. Y así se van haciendo esto. Y bueno. Ese es el problema que tenemos ahorita. Que viene Bills. Está poco a madre. Es una gran, gran, gran unidad. Según tengo entendido. Es una unidad que todavía le gana al pendejo de Cooler. Al Strength. ¿No? En nivel. Entonces. Piénselo muy bien. Piénselo muy bien. Y honestamente. Ya lo discutimos Alejandro y yo. Creo que vamos a pasar. Esta vez. Ese Bills. No lo vamos a intentar sacar. De ninguna manera. Ni siquiera tirarle un summon. Porque como vieron. ¿No? Yo. Yo estúpido. Me chingué muchísimas piedras con. Goku Ultra Instinto. Alejandro se chingó. 100 piedras. ¿No? Con Goku Ultra Instinto. Y ahora viene Bills. Pero bueno. Entonces. Este. Para cómo está la situación y demás. Y para cómo están las cosas. Pues no. No creo que. De verdad. No creo esta vez. Si no creo que hagamos summons. Para Bills. Es una gran unidad. Pero piénselo. Viene el aniversario. Y. Este. Se vienen muy buenas cosas. Y aparte dicen. Si hubiera sabido esto. Posiblemente me hubiera detenido. En mi segundo multi summon. Dicen. Que Goku Ultra Instinto. Posiblemente venga. En el banner. De. Los 55 tickets. Entonces. Pues. Me hubiera gustado. Que esa información. Me hubiera llegado. Antes de mis amans. ¿Verdad? Pero bueno. Espero que. Este video. Que fue un poco extraño. Realmente. Solamente estaba hablando. Y hablando. Y hablando. De lo que se viene. Porque pues no hay contenido. ¿Verdad? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Bueno. Ponerse a entrenar. Eso sí. Hay mucho que hacer. Pero no creo que me quieran ver a entrenar. Entonces. Yo espero que este video. Les haya gustado. Si fue así. Denle like. Suscribanse al canal. Comenten. Compartan. No dejen de ponerle a la campanita. Para que suene. Cada vez que. Que este. Díganme ustedes. ¿Qué piensan? Con respecto. De que. Se adelantó. Bills. En global. Díganme ustedes. ¿Qué piensan? Que. Con respecto. A que. El 3. Instinto. Puede venir. En el banner. De los 55 tickets. Y díganme ustedes. Que tan emocionados. Están por el aniversario. Déjenlo en los comentarios. Ya saben. Allá abajo. Allá abajo. Allá abajo. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Y ya saben. Sigando con Nando. Y como siempre. Ahorren. Piedras. Bye. 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 Bye.